Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Desde primeras horas de este lunes 12 de julio, inició de manera exitosa la jornada de vacunación en la dirección de policías del departamento de Itapúa. Esto se está llevando de muy buena manera, sin incidentes, prácticamente a las 6 de la mañana que se está movilizando todo lo que es la parte logística, a las 7 de la mañana ya inició acá los trabajos. Y bueno, queríamos darte también a la policía, que de repente muchas veces no tienen ese tiempo para ni estar en la cola, en la fila. Y bueno, le dimos la oportunidad, estuvimos coordinando esto con el director de la policía acá de Itapúa. Y bueno, se dio esto, y la verdad que sin incidentes, prácticamente tenemos 200 policías que queremos vacunarle el día de hoy. 100 ya se están vacunando, y bueno, le esperamos al otro grupo de 100. Y tratar de hacer toda la cantidad posible que se pueda el día de hoy. Si podemos superar los 200, mejor. Y como te digo, queríamos darle también esa oportunidad a los policías, la verdad que están todo el día por la calle, muchas veces están en sus funciones, y nos pueden venir en la fila. Queríamos darle un trato diferenciado, así como se está haciendo en diferentes lugares. Se está haciendo en la Naval, se está haciendo en la UNAE para los docentes, se está haciendo en el comisóe para la Fuerza Armada, o sea que queríamos darle esa diferencia hoy a los trabajadores esenciales, ya que es el único día que le corresponde, así también como los comunicadores, ¿verdad? Entonces, queremos cumplir con todos, y en el centro cívico hoy vamos a estar hasta el último auto otra vez, ¿verdad? Con todos los directores encargados para que esto se lleve a cabo, ¿verdad? Y si falta un comunicador, uno de la fiscalía, un policía que no se pudo vacunar, les esperamos seguramente a la tarde allá en el centro cívico para seguir, como te digo, hasta el último funcionario que no pudo llegar a vacunarse en esta hora. El doctor Walter Benítez indicó que pretenden aplicar 200 dosis hasta el mediodía en la institución y que los otros puestos vacunatorios estarán durante todo el día.